hola muchachos les habla furia miren lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar el el tean speak para ver si podemos comunicarnos cuando juguemos clam el tean speak normal en google lo encuentran y le damos en download y seleccionamos el de windows ya ustedes dicen que si lo quieren para 64 o 33 bits por ejemplo yo voy a bajar el de 64 para xp siempre es en 32 bits para 7 a veces en 64 también entonces ahí ustedes aceptan envían le dicen que para un clan lo envían entonces aquí les dice que gracias por su descarga de tean speak aquí aparece el logo que tenemos que descargar le damos save en fireballs y automáticamente el comienza a descargarlo yo ya había bajado el de 32 bits quería saber si lo podía probar entonces esta es la manera de descargar el tean speak para ustedes